¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! Vamos a verlo. ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien klubre, cabrón! Bien, vamos. Bien, valiente, bien, sabiedad, sabiduría, experiencia. ¿Qué corrí? Bien. Bien, valiente, hombre. Bien, tenemos. Bien, fuerte aplauso para el hombre. ¡Hombre! ¡Hombre, bien! ¡Ahí está dando la cara en su pueblo, sí señor, hombre! ¡Fuerte aplauso para el chico!